Marina había escrito una carta de suicidio, pero no encontró la fuerza para quitarse la vida. Unas semanas después, mientras se cierra el tarjeta del campo, su hermano le dijo algo. Y ahí, se desató la tragedia. Es el que me manda a hijo, que yo por lo menos le he dicho a mi papá que era... que el papá tenía el papá, que el papá tenía el papá, que se veía el mamá. Le decía la cosa que es mí, el papá, que es el que me mandaría a papá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy soñando mucho mamá, cosas lindas, ya hace poco que se le soñaron de acuerdo. Es muy difícil saberlo, sáquese a que combinación de factores y su tasa de antrogenio. Pero sin duda, la intolerancia genera emociones negativas, y en este caso, por vez, fue el detonante de consecuencias fatales. Y ya se encamina en la documentación sobre Marilyn, que le pide a la justicia de su país que considere que al momento del crimen Saturné no estaba en sus campos, así que está de competencia. Antes de ir, estamos calentando a nuestra próxima junta de impacto, y donde será Papi Lanza, y será en el capital del Sol en Miami, donde ustedes lo vinieron, y habrá grandes sorpresas de impacto. Y eso será, pues, la próxima semana, y pronto vamos a anunciar dónde estaremos vivos cada día, así que estén atentos en nuestra dirección. Para que nos acompañe, gracias a la mañana, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Y ya está listo. por eso tenemos el jacuzzi listo aquí cuando se ha ido así en la otra camisa aquí se ponen a ser gente en la otra camisa y además la jacuzzi está sintiendo que lo hacía por ejemplo el día pasado en la tristeza de los clientes se han convertido en esta jacuzzi Lorena de Lorena en el tope de su forma se han convertido en el día presente en esta jacuzzi a lesión ha echado como tenía mejor forma por más por lo que ha tenido su vida se ha metido en esta jacuzzi la jacuzzi